Así luce la nena de una familia de 10 La tierna, inteligente, bonita y cariñosa nena de una familia de 10 es protagonizada por la actriz mexicana de teatro y televisión Andrea Torre En el 2007 la actriz se unió al gran elenco de una familia de 10 interpretando a la nena, en el cual hace el papel de ayudante de maestra de kinder Andrea Torre la encargada de darle viva al personaje de la nena es la única hija de dicha y está atendiendo siempre los caprichos y falsas enfermedades de su madre gracias a su trabajo ella es la única que ayuda con el mantenimiento del hogar a Plácido La nena siempre mantiene una defensa en contra de su prima Martina ya que siempre están peleando Le dice insultos como Mala imitación de Mia Colucci con la cara de hija de Shrek Teletubi de bajo presupuesto Imitación RBD, Región 4, entre muchos otros más En la segunda temporada de la serie, la nena y al Dolfo tuvieron a su hija llamada Victoria quien fue protagonizada por Camila Rivas Un dato interesante del personaje de la nena en la serie es que en ningún capítulo fue llamada por su verdadero nombre como los otros personajes El nombre real de la nena en la serie es un misterio ¿Se desconoce si es Elena o ella? A ver déjame en los comentarios cuál crees que es su nombre real en la serie Andrea Torres cuenta con más de 547.000 seguidores en su cuenta de Instagram con los que comparte fotos La actriz aún luce muy de gana en la actualidad Pero para que veas cómo lucen Elena te dejo algunas de sus fotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!